Música Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a nuestro diseñador Argeny Sánchez y a mi estilista Oscar Oski Poyer De igual manera yo tengo que agradecerle a mi estilista Steven, muchas gracias Ok, ahora le damos inicio a uno de los desfiles más importantes de la noche Con diseños de los anabueños Pedro Ruiz, Miguel Deuz y zarcillos de Fashion Look Accesorios recibamos a las candidatas con un fuerte aplauso en su desfile en traje de baño Ella es Amazonas Valeria González Valeria cuenta con 16 años En sus tiempos libres le gusta leer, escuchar, escuchar y bailar ¿Dónde está la barra de Amazonas? Anne Suárez Ella es Angie Malavé Angie cuenta con 18 años Y sus jóvenes son cantar, modelar y bailar Que se escuchan los aplausos Apure Su nombre es Mayerlín Rodríguez Cuenta con 15 años de edad Y en sus tiempos libres le gusta practicar natación y modelar Que bella, Angie Aragua Aragua María Carolina Moros María Carolina cuenta con 15 años Y sus jóvenes Y en sus tiempos libres le gusta cocinar y estudiar idiomas Y en sus tiempos libres le gusta cocinar y estudiar idiomas ¡Bravo! 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 Ella es María Gabriela González Cuenta con 15 años Y su hobby es animar, moderar y actuar Denda Maduro Ella es Estefany Fernández Estefany cuenta con 17 años Y en sus tiempos libres le gusta leer, modelar y maquillarse ¿No está la verdadera Maduro? Ella es Oriana Río Oriana cuenta con 15 años de edad Y en sus tiempos libres le gusta modelar, bailar y salir de casa Que no suena compras ¡Los escuchan las barras! Falcón Ella es Francis Villarreal Francis cuenta con 15 años y su joven son interactuar con las redes sociales, cantar y pintar. Ella es Pilar Ortuño, huarico. Pilar cuenta con 16 años y le gusta practicar rotación y hacer ejercicio. Lara. María José de Lisal. María José cuenta con 17 años. ¿Dónde está la barra de Lara? A ella le gusta patinar, charquear y salir con sus amigas. ¡Mérida! Olé es Adriana Medina. Cuenta con 18 años. Y a sus tiempos libres le busca modelar, cantar y pintar. ¡Miranda! 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 ¡Miranda es Paola Marín! ¡Miranda! 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 Me gusta viajar, hacer natación y madera. ¡Miranda! ¡Mueve espalda! ¡Mueve espalda! ¡Mueve espalda! Daniela cuenta por 16 años y a ella le gusta practicar animación, le gusta actuar y bailar ¡Que se escuchen esas barras! ¡Portuguesa! ¡Elle es Albany Sankinec! ¡Albany cuenta con 16 años! ¡Ile usa a ayudar, modelar y jugar fútbol! ¡Sucre! ¡Yaraí Suárez! ¡Ella cuenta con 18 años! ¡Y le gusta, modelar, actuar y practicando puertas! ¡Sachira! ¡Ella es Nadia Fernández Azana! ¡Cuenta con 17 años! ¡Ella es Nadia Fernández Azana! 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 Cuenta con 18 años. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Alega, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, 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 vaya, 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 vaya! ¡Vaya, 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 vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya!